Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más de Serial Movie Watchers, este es su podcast, video podcast, donde hablamos de cine, series y todo el mundo del entretenimiento. Hoy platicaremos de la película Guilty, que es una película del 2021 que está en Netflix, protagonizada por Jake Dinehall. La verdad es una buena película, pero mi nombre es Esteban Cueto con M, entonces que se me olvide. Y aquí está mi amiga Miri Mazo. En este podcast platicamos de las películas, series, las desilichamos como digo yo. Y vamos a empezar con Miri comentándonos de qué trata la película y ya de ahí iremos platicando de la trama y demás. Hello. Es que ya dejamos de hacer esto por un par de semanas y ya perdimos. Sí, se olvida, se olvida. Pero aquí estamos. Se olvida. Hoy vamos a hablar de Guilty o Culpable, como le pusieron en México. Seguramente la han visto por todo su Netflix porque está en los top 10. Acá en Canadá está, creo que está en el top 3 en películas. Y es acerca de un oficial de policía degradado, asignado a un despacho de 911, o sea, de 911, de emergencias. De emergencias. Y de repente recibe una llamada y entra un conflicto cuando recibe esta emergencia de una mujer secuestrada. Es una película de Netflix, como dice Esteban. Es un thriller y es dirigida por Antoine Fuqua. Fuqua. Fuqua, perdón. Sí, ¿no? Es acción, medio thriller, siento yo, drama, mucho drama. Y lo que es más espectacular de la película es que es casi una persona en toda la película. O sea, todo el tiempo. Hablando de películas en solitario. Exacto. Si no han visto nuestro video es porque no lo hemos subido. Exacto. Tenemos un video de películas para ver cuando estás solo. Y esta pudo haber entrado en el top. Sí. Sí, aunque yo creo que si ves esta película cuando estás solo, sí te crea como tensión, ¿no? Sí te empiezas como a estresar o algo así. Sí, todo recae porque ustedes no saben al personaje principal recibir la llamada y escuchas como lo que está del otro lado y llama como a la policía y a los bomberos y no sé qué y a la esposa. Y también entiendes como el drama que él está viviendo en su vida. Al parecer, por lo que entiendo, y no es spoiler, pero él está haciendo, tiene que ir al siguiente día a corte. Como a un juicio. Ajá. Su juicio. Como que algo pasó con él. Exacto, exacto. Y está desgastadísimo. Y está apostándole a que después del juicio pueda él regresar a, supongo que estaba todo el tiempo como, no sé si era un policía o investigador. Sí. Pero no estaba respondiendo llamadas de 911. Oye, pero fíjate que, o sea, digo, me gusta la película, pero siento yo que, bueno, para empezar, ¿te gustó o no te gustó? Sí, sí me gustó. Pensé que no me iba a gustar. Ok, ok, ok. Sí. Estuvo, como decir, la tensión, la tensión es como lo que me trae, me llevó a la película todo el tiempo. Es que está desesperante, ¿no? Que ves que nada, o sea, que, pero yo creo que lo que desespera también es su actitud, ¿no? Ah, sí, tiene como problemas de, como anger management. Problemas de ira. Ajá. No, sí, porque como que lo que desespera ahí es como que su forma de, de pedir ayuda, de hablar con la gente, de. Hasta de decir, sí, pásame la llamada, ¿no? Es como, sí. Es como de, es como de, hey, te habla otra persona. Se llama tal, sí. ¿Qué esperas, maldita sea? Y yo, yo, relaja. O sea, la gente no tiene la culpa, ¿no? O sea, aparte que nadie sabía más que él qué estaba pasando. Sí, creo que también habla un poco de, digo, estoy asumiendo mucho, pero estoy asumiendo que él tiene algún tipo de problema psicológico. Obviamente tiene un problema de ira muy grave que lo lleva a lo mejor a ser muy impulsivo, pero impulsivo en el modo ya un poco peligroso. No, de hecho. Entonces, estamos hablando de, ya ustedes sabrán cuando vean la película y vean por qué tiene que ir a corte el siguiente día, pero siento que por eso se ve un poco reflejado en el personaje con el que está hablando. Porque la otra persona también está en una situación no similar, pero tiene también algún problema psicológico y lo va a descubrir en el, casi al final. Bueno, es que no es que lo descubra, sino que lo acepta. Porque se ve que él sabe que su forma de ser es así, o sea, digo. Tiene razón, sí, sí, sí. Sí, pero como que, no sé, fíjate que la película me gustó, el guión se me hace simple, o sea, tampoco es como que tan complejo. Lo que sí me gusta es que tiene una historia dentro de la historia. O sea, porque la historia trata de que él un día recibe una llamada de alguien que tienen supuestamente secuestrada. Entonces él quiere resolver el crimen a través del teléfono. O sea, eso es todo en la película. Sí, se quiere hacer como investiga, o sea, como que lo lleva más para allá. Porque lo que entiendo es que cuando llamas a 911, pues es como te ayudan en lo posible, ¿no? Ellos pueden ver más o menos por dónde estás, pero no exactamente. Entonces lo que le está pidiendo a la persona es que le digan exactamente dónde está. Porque al mismo tiempo lo que está pasando en California, que es en dónde están, es que están los incendios estos. Exacto, que de hecho eso también es parte del por qué es como un caos, o sea, toda la película, o sea, de que por qué, o sea, de hecho te digo algo, me hace entender un poquito más de, por ejemplo, cuando algo se está quemando, que vemos en el noticiero y decimos, ay, que lo apague, no pasa nada. O sea, no es solamente el hecho de que algo se esté quemando, sino que hay miles de cosas que se ven más lentas, que tanto las ambulancias, los policías, los bomberos, todo lo que sirve como para otras cosas, no puede funcionar por una cosa. Exacto, y se le complica, entonces, realmente todo está en fuego. Sí, se ve. La llamada, subida, California. La ciudad, sí. Entonces, todo se complica en el que necesita saber cómo exactamente dónde está esta persona y cómo está siendo secuestrada, pues está en camino, está en un auto. Y además tienen que descubrir quién la está secuestrando, si lo conoce o no. No, quién, y aparte él, o sea, también checa. O sea, lo malo de él es que es impulsivo porque empieza a tomar decisiones fuera de lo que le corresponde, ¿no? Exactamente. ¿Sabes qué parte me da risa cuando alguien le marca y le dice como de, aquí yo se caí de la bicicleta? Sí, se me caí de la bicicleta y me rompí la rodilla y le dice como de, pues no, no, este, no te vas a la bicicleta, alcoholizado. O sea, marca en cinco minutos, marca en cinco minutos y para que te conteste la persona porque yo ahorita no tengo tiempo. Exacto, sí. O sea, está tan clavado ya en la historia de esta mujer siendo secuestrada que ya no está viendo claro. Y está asimilando, está asimilando muchas cosas y haciendo como un caso en su cabeza, ya sabes, y está tomando decisiones que al final no van a ser las mejores spoilers. Parte de la película te hace saber que cuando tomas decisiones impulsadas sin pensar, puede ser que algo salga muy mal. O sea, puede ser que tú, y también que no todo es lo que parece, ¿no? Tanto por su actitud, como por la historia, como por todo. O sea, realmente, aparte de la película algo curioso. O sea, que, por ejemplo, ves las voces que van marcando, el sargento Bill, o sea, el sargento Bill, el que su sargento es Ethan Hawke, por ejemplo. ¡Oh! El otro que marca. Eso no sabía. El de la bicicleta es Paul, es Paul, Paul Dana. Ok, está lleno de estrellas esta película. Sí, 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 Peter Sassgaard también sale, sale Bill Burr, el que, el que dice, fuck you, no sé qué, le dice, fuck you, you. Ajá. Ese es Bill Burr, el comediante. O sea, como que tienen sus cameos, pues, en las llamadas. ¡Qué cool! Y la verdad, lo más escalofriante de esta película es el plot twist. Pero me gustó porque fue al estilo como tipo M. Night Shyamalan, o sea, que de repente dices como de... No. Yo me sentí mal por él, porque dije, ¡ah! Sí, yo me sentí mal por todos nosotros. Te sigues hundiendo, te sigues hundiendo. Pero eso es donde yo te digo, o sea, ser impulsivo no le sirve a nadie. O sea, porque él, pues, en ayudar sí, pero por eso los otros policías dicen, no, pues, tengo que esperar a ver qué pasa para poder ir y arrestar a alguien. Tengo que esperar, investigar un poco más para poder hacer tal cosa. Y él, ¿qué no entiendes, maldita sea? O sea... Sí, él está haciendo un desastre en la calma, digamos así, porque solo tiene que responder llamadas, encontrar ayuda para esas personas. Aparte es su último día, ¿no? Ajá, es el último día que tiene que hacer esto. Y por supuesto se mete en un rollo. Incluso uno de los amigos le dice, ¿no? Como de, ¿por qué me estás pidiendo? Porque empieza a pedir ayuda fuera de su autoridad, fuera de lo legal. Y le dice, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? Y le dice, ¿por qué recibí una llamada de ayuda? Y es como de, claro, solamente a ti te pudo haber pasado. Ajá, solamente tú atraes estas cosas, ¿no? Pero si te pones a pensar, realmente no las atraes. Bueno, o sea, sin hablar con spoilers, muchas veces tú las creas. Porque puede haber sido una llamada, por ejemplo, a alguien diciendo... A veces hay llamadas de broma. O a veces hay gente loca. Hay gente loca. Digo, se escucha fe, pero hay gente loca que marca para decir, no, me están matando. Pero a veces es pura droga, ¿no? Como el primero. El primero que le marca está diciendo, pura locura, ¿no? Está en droga, la persona que está llamando. Exacto. Y si, digamos, si se hubiera tomado en serio, esa llamada sería otra película, ¿no? Exacto. Pero eso es lo que pasa cuando... Exacto. Cada quien decide, o sea... Que se tome en serio y como sus batallas, ¿no? Y él escogió una batalla un poco, un poco muy complicada. Y te digo algo, bueno, ya como punto final. La verdad creo yo que viene elegido Jake Gyllenhaal porque es una persona que se ve intento. O sea, que no puede actuar normal, o sea, él tiene que actuar con un grado de intensidad y de furia. Como por ejemplo en Night Roller, en la otra de Nocturnal Animals. O sea, siempre se ve on edge. Sí, qué bueno verlo en otra película. No vi Nocturnal Animals, entonces ya como que lo extrañaba en la pantalla grande. Pero bueno, déjenos en los comentarios de aquí abajo si debería de ver esta película. Si les gustó esta película en Netflix, si les gustó Guilty o como la llaman en español, Culpable. Y si extrañan ver películas de acción. Porque esto es de acción, pero como que todo lo vas inventando tú. Psicológico. Exacto. Exactamente. Y no olviden dejarnos una manita arriba si quieren ver otro video como este. Ver los videos que ya tenemos. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos chicos. Bye. Bye.